Dímelo mi gente, bienvenidos una vez más a este tu podcast de deporte favorito, esto es Sports Talk PR Podcast. Esto es el sexto episodio de nuestra serie Acceso VIP. Y ustedes saben que estamos directamente desde nuestra casa, Webnético Estudio B en Guaynabo. Si usted quiere llevar su contenido al próximo nivel, llama a la gente de Webnético. Y aquí estamos Powered by el mejor internet en la isla, Aeronet. Si usted es gamer, si usted trabaja desde su casa y necesita el mejor internet, llame a la gente de Aeronet. Y como ustedes saben, yo no hago esto solo, yo estoy aquí con mi compañero Christopher Suárez. Háblame, Chris, ¿estás ready para hoy? Súper ready, mano. Sexto episodio de esta serie de Acceso VIP y siento que con cada episodio que hemos hecho, estamos subiendo el nivel. El anterior fue el de Tyra Meléndez. So, vayan para allá a verlo y siento que con este vamos on another level. La temporada del BCN se está acercando y había que empezar con, yo creo que uno de los más jugadores más populares que tiene la liga en los últimos años, sin lugar a duda. Eso es así. Y ahora es querendón nuestro, más querendón. Ahora sí. Porque había rivalidad, ¿verdad? En la cancha, pero ahora no, ahora es de la familia. Y mi gente, aquí con nosotros en estudio, como dijo Chris, uno de los fan favorites de la liga, uno de los mejores tiradores en la liga, uno de los mejores small forwards de la liga. Un duro, el Predator, Benito Santiago Jr. Dímelo, Benito, bienvenido al estudio. ¡Benito! Gracias por tenerme. Oye, Benito, estamos bien ready, estamos bien activos. Estábamos locos por traerte para aquí. Esto es algo que hemos estado building up para traerte. Y gracias por la oportunidad de estar aquí con nosotros para hablar un poco de tu carrera, estas nuevas oportunidades que llegan a tu vida, lo que estás haciendo outside of the court. Estamos ready para esto, brother. Estamos ready. Un nice interview, un nice interview. Mira, yo a mí me gusta, y Cristo sabe, a mí me gusta comenzar con cómo llega el baloncesto a tu vida. Y me parece interesante porque tú vienes de un baseball household. So, cómo llega el baloncesto a tu vida y cómo empiezas, ¿verdad? Con un papá legendario en el baseball. Pues, primero era como estaba en middle school, así como subiendo y jugaba todos los deportes. Jugaba soccer, jugaba, tiene el fútbol en high school y todas esas cosas así. Pero en la pelota estaba jugando y de momento quería jugar báquet ese mismo año. Ese era como de fiebre, como dice. Se acabó la pelota y pues quedé, what's the next sport? O sea, vamos a jugar baloncesto. O sea, empecé jugando. Y hablando, claro, no era el mejor empezando porque yo tenía el baseball mentality, ¿entiendes? Pero estaba en middle school y nada, y cada año pues jugaba los dos. Y después me alejé de pelota porque me siguieron una oferta mejor en báquet, ¿entiendes? Pero la pelota vino después de otra vez, con el draft y esas cosas y está en la sangre, ¿sabes? So, it's not going to leave. You might see me with a jersey out here. Yeah, who knows, who knows. Más o menos, o sea, ¿más o menos qué edad tenías ahí cuando entras en el baloncesto per se? Fuf, I would say, maybe a los 15. A los 15. Uno diría que un poquito más o menos tarde, ¿verdad? Tú ibas encaminado primero con el baseball. Con la pelota, y eso ya estaba, era el... Esa era la ruta, esa era la ruta. Eso era el non-stop-go. ¿Qué jugabas? ¿Béisbol? Yo era afio primero, shortstop, tercera, primera. Teneré mi cajera en fin. Oye, ¿nunca te interesó la receptoría como tu papá? Nope. Nope. Tú pudiste ver todo que pasaba tu papá. La jodilla y todo eso. Nope. La jodilla me va a molestar a mí aquí en Bacquets. Es verdad, yo pienso que la gente como que cuando se hablan de catch, se le olvida que, dude, it's nine innings. Así. Y a eso... Es la posición que... Salieron con los knee savers, eso también. Y que juegan todos los días. Eso antes de jugar todos los días. Físicamente, es la posición que más te exige, ¿no? En el baseball, en mi opinión. Y es como si fueras el point guard. También, porque estás corriendo, ¿verdad? El picheo, estás corriendo, tienes que estar pendiente de los corredores. Sabe que es una cosa... Benito, ¿cómo fue para ti tener a un papá que es un jugador de Grandes Ligas? ¿Sabes? Es una persona famosa y es un jugador de Grandes Ligas. ¿Cuándo tú te das cuenta? Wow, like, my dad is an MLB player. ¿Cuán grande era eso? ¿Cuándo te diste cuenta de eso? Early, temprano. Cuando estaba subiendo en la escuela y todo que todos los niños dicen, Hey, you saw your dad's game. Mi papi era un... Como le he dicho, he cast a big shadow. Can't run away from it, ¿sabes? Y... All I can do is try to make him proud. Como estaba haciendo y eso. Estaba feliz, contento conmigo. Gracias a Dios, que todo está pasando. Oh, yo quiero que sea pelotero. Eso siempre... Claro. No se va a salir, pero... El shadow que hace, como casta así, es como... De... Very young, yo sabía quién era papi. Y... That's why he's my hero también, ¿sabes? Like... It's just la forma, la aura y todas esas cosas que dice papi. Tiene otro nivel. So I just knew at a young age. Okay. So... Y no es fácil, o sea, tener... Tener a un padre así... Que es famoso, que... No solamente está en Grandes Ligas, pero es que juega a un alto nivel dentro de las Grandes Ligas. Era uno de los mejores receptores en el tiempo que jugó. ¿Me entiendes? Y era reconocido, me entiendo, como uno de los top players en su posición. So era más difícil todavía, yo creo que... No, y traiendo la... Y tú sabes, tirando la jodida para segunda, changing the game. Yeah, yeah, yeah. Cosa así, you know, so... It's crazy. It's a crazy shadow. Okay. En el baloncesto, cuando tú te das cuenta que tú dices, Wow, o sea, yo puedo vivir de esto. So I can go... I can be a pro. Cuando tú te das cuenta que tú estás tal vez en otro nivel que tus compañeros en escuela no estaban. Yo tengo que decir... Que era un struggle siempre, ¿entiendes? Me tratearon para acá. Era un rookie, ¿entiendes? No jugaba mucho ni nada. Educación no me pusía a mí de vez en cuando, pero cuando viniera a los minutos no jugaba. Let go. Y de verdad, yo lo aprendí tarde también. Como dice el coach de high school, mira, like, I'm a late bloomer. Late bloomer. Eso fue lo que me ha dicho a mí siempre. So... Pero yo sabía de... Like... Late, I would say. I had another way to say it. Tiene que ser un poco tarde, pero... Lo hice como que I molded it. Puedo decir. Exacto. Más o menos a esa edad, 15, 16 años, ¿ya tú eras un gol alto, per se, para... O tú tuviste un estirón más tarde? No, yo tengo un estirón. Yo mejoré down the road later. Like, más años adelante. Porque en el principio yo era un desastre. Yo no metía una ubera solo. Yo cogiendo, jugando. Yo miraba al otro equipo atrás de mí. Y la bola ya era escrita en el cuadro y salía. Y no... Just learning off the fly. ¿Y qué te motivó como que... You know what? Yo quiero hacer esto bien. Porque muy bien pudiste haber dicho, ¿sabes qué? Pues el baloncesto no es para mí. Yo voy a la pelota. ¿Qué te hizo... Stay in basketball and work at it and get better? The challenge. ¿Entiendes? Como todo mundo dice, sí, tú tenías tu play en pelota, tenías easy route y todas esas cosas así, pero... Cuando yo vi que me estaba progresando y como estaba haciendo los coches de mi camino y todo, pues I just... I wanted to take the challenge. ¿Entiendes? I want to make a name for my own self. Todo mundo me miraba a mí nada más. Que a este hoy iba a ser el pelotero, que iba a ser uno de esos que lleva a la gran día por el nombre, ¿entiendes? So... Eso siempre me cogía a mí... Like, it hit me a lot. Y yo quería ser mi... My own thing. You know, my own shadow. Yes, I want to see how far I can... Llevar el nombre mío atrás de papi, aunque no voy a pasar la papi, ¿no? Pero... Maybe two Santiago, o sea, no, no. Maybe playing for a national team, que ya hice, gracias a Dios, y national team en béisbol. Nunca sabes, ¿no? Claro, claro, definitivamente. Pero creo que en el básquet lo has hecho súper bien. O sea, eres profesional. O sea, son bien pocos los que tienen ese sueño de ser profesional y no lo logran. Y tú lo hiciste viniendo de una familia tal vez, ¿verdad? Con lo de tu papá que es pelotero, al fin. Tú sabes, que te iba a jalar más el béisbol en ese caso, y él siguió y siguió con el básquet y lo has hecho. Como tú dijiste, has estado en la selección en algún momento, has ganado campeonatos en el BCN, has jugado internacionalmente, so you've done a lot, you know, with basketball for being a late bloomer too. Por eso, por eso me quedo, entiendo como que, working in silence y, viendo todo eso también, y no, en la cajera y todo, it's always a good, like, refreshment para saber, like, what you were to get here. Y, de verdad, I'm just, I'm blessed de verdad, puedo decirlo. Perfecto. Y eso es bueno porque, como tú dijiste, you chose your own path, y te fuiste por tu dirección para hacer, build your name. Y en ese caso, ¿verdad? Cuando se trata de que, te fuiste por el lado del baloncesto, ¿quién fue como que ese jugador, que a lo mejor tú dices, I like his game. Tracy McGrady. T-Mac. T-Mac. Easy. Hands down. T-Mac en The Magic. En The Magic, en The Raptors. En The Rockets. Yo lo empecé viendo un poquito en los Raptors, así, cuando estaba subiendo, pero, yo lo cogí la atención de él, estaba en los Magics, en su peak, y yo vi el juego live, cuando estaba cayendo Kobe a él, cuando Kobe se baló un poco, ¿sabes? Ese juego estaba viendo, y, pero Tracy McGrady, también era que, me puso como que quería jugar mamá. Like, I wanted to be like him. Pero Tima que este era un abusador. Tima que era el in-scorer. Tima que era el in-scorer. Dwayne Wade, y ya tú sabes, cambió la historia. Tima que es Dwayne Wade. Oye, ahora aprovecho, a piggyback de los míos, Chris, Miami Heat. My, ah, Heat, 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 Heat Life before LeBron. before Wade. Before Wade, Team Junior, Team Hardaway, I mean Team Hardaway, Longs of the morning, Eddie Jones, P.J. Brown, Eddie Jones era el mío, ¿entiendes? Eddie Jones, guayos. Ese era el favorito mío para esos tiempos, y después Grant estaba ahí también, que tenía los dreads. Oh, Brian Grant. ¿Entiendes? Papi tenía season tickets por los pelos, pero eso así, es como, they get season, fácil. Y me llevaba para los huevos, estaba vacío y todo, pero siempre, yo no, vimos a Ving Carter en los Nets, vimos a Ving Carter en los Raptors, ¿entiendes? ¿Entiendes? Vimos un montón de jugadores pasando por esa gancho de Jesus. Sí, sí. Pero el mejor icónico fue, cuando LeBron Donkeo y Damon Jones, con la... Oh, sí. ¿Estabas ahí? Sí, yo y Papi fuimos para ese juego. ¿Tú estabas en ese juego? Sí, yo y Papi. Con la mascarita y todo, ese Donkeo y la mascarita. Yo tenía que, estaba uno en Florida, a mí se pido, yo tenía que viajar, y Papi estaba allá, I forgot what was his name, pero después, ahí me acuerdo que Papi, vamos para el juego esta noche, y fuimos, y LeBron estaba aquí. Ah, yo vi ese Donkeo, ahí está. El canato, parece siete pibes. No, lo más gracioso es que son pana. Es como suena. Hacho, a mí tú me donkeas así, y yo dejo de ser pana. Yo dejo de ser pana, tú, ¿víjole? Hacho, eso está feo. El canato, él como sonaba, nada, algo de esa manera. Sí, es un force, ¿sabes? Porque eso fue, y para esos tiempos, como que ahora eran como diferentes, como que sonaban mal, y él pasó el tiempo. Yo creo que en la liga le ponía, como mics cerca, porque yo recuerdo que el de, cuando jugaba en Dallas, yo decía, ¿por qué rayos en Dallas suena más duro el aro? Y yo creo que era que le ponían mics. Siempre que tiraban y fallaban, sonaba bien duro en la televisión, se escuchaba como que si estuvieras ahí. Yo creo que ellos hacían eso, pero eso mismo un montón, que se tenía que escuchar. Es increíble, es increíble, es increíble. Otro nivel. Eso fue, yo no me imagino eso, no me imagino eso, muchachos, deja eso. Y también otro que yo vi, que yo estaba en high school, fue cuando Vin Carter cogió a Morning. Oh, yo estaba en Miami, y eso fue en Miami, ¿verdad? Eso fue en Miami. Sí, el de, eso fue un rebote. Estaba en el otro lado, yo estaba acá, y lo vi del otro lado, pero yo fui con los tres amigos míos del equipo, de high school, así, fuimos para allá. pues tenemos que ir con Benito, porque bueno, Benito, con suerte, para coger las mejores jugadas. Para coger las mejores jugadas. Yo he ido por muchos heat games, de verdad, gracias papi, y los, y par de amigos y todo eso también. So, Benito, mencionaste ahí que estabas en high school, ahí, so, ¿qué high school tú estabas allá en Florida? Eh, I graduated from La South High School. La South High School. En, en Coral Gables, esa área. Ok, este, y, ¿llegaste a jugar NCAA? Man, long story, pero no, no llegué a NCAA por lo que sucedió, soy free para Junior College. Ok, no, I'm going to college. for one year, y después, empecé cogiendo offers Charlotte, esas cosas así, empezando a little D1 schools, pero el más que yo tenía era Louisville. Oh, Patino estaba ahí, you know, right, right. que se fue para Sacramento el año, ese mismo año para el draft, no sé cómo se dice, no es Jason, Josh? Eh, no, Josh Richer, es el que está ahora con Miami, y ese fue para, a Tennessee. Ok. Pero este, ¿Tienes que estaba ahí fue? Mitch? No, Richardson era el pedido del Pena, era shooting guard, pero él me enseñó, like, the campus. Uh-huh. Y ahora competiendo, llegamos al, a lo, ¿cómo se dice? Con los, los schedules y toda esa cosa, la parte técnica. Uh-huh. Y pues, I was two hours short, to do, para hacer un transfer, y llamé al coach mío, mira, hice todo acá y eso, para hacer el transfer, y iba a commit three years, para allá. Y el coach mío dijo que no, que esperaba que regresaba de nuevo en Juco, y no me dieron los dos hours, y ahí cuando yo aprendí, cómo hacer cosas de clase, y todo eso, las horas y todo eso. Oh. So, perdí, perdí una oportunidad, para coger Louisville, ahí por eso. me fui para NID1, y me terminé, en University of Compton, allá en Kentucky. Ok. Eh, pero, wow, obviamente, sabes, de una cosa, que no fue, no te salió muy bien, pero, seguiste tu camino, o sea, no te quitaste. Obviamente, tuvieras tres años en Louisville, hubiese estado, tres años en Louisville, bajo la tutela de Rick Pitino, sabes, claro, hubiese cambiado un poco, la temática, pero, como tú dices, o sea, uno no, uno no, pues, son cosas que pasan, tú no puedes como que, echarte para atrás, quitarte, y seguiste adelante. ¿Cómo te fue entonces, en la otra universidad? Fue bien, también estaba jugando, antes yo fui para NID1, yo fui para Juco, en Texas, y ahí conmigo de pelota de nuevo, que me, yo estaba bien aburrido allá, y se acabó el baloncesto, y yo estaba, o sea, el coach fue que me dijo a mí, tú das pelota, y yo fui para una práctica, y me dio el break, yo fui para allá un día, empecé batting practice, tirando con él y todo, y me vio, y yo, do you want to play? I'm like, let's go. Sure. Passes the time, ¿sabes? Porque, claro. Los niños estaban allá, en Longmore's, que no estaban ni en esa escuela, más nada, era así, y, y, it was a dry county, todo, el jangueo era Walmart, Walmart Supercenter, cada, cada año, tú, tú ves un student, ¿me entiendes? like, era, it was terrible, yo acabo cualquier cosa, a salir del, de City, ¿te gustó? 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 Ahí cuando me puso en Outfit, pero me puso en Primera y Después. ¿De poquito para Primera? Y ahí cuando vino el Draft, el año después, Bryce Harper. Yo, me traficaron ahí los Chicago Cubs, pero, nothing happened. Me dieron, never answered. Te draftearon, pero no, o sea, de parte de ellos, no hubo como que te llamaron, mira, te drafteamos, queremos que empieces a enclasear, nothing happened, nothing. Yo quería hacer más rápido ahí, para tener, pues ya, yo nada más tenía que tener, tener la puerta abierta ahí, and I'll take care of the rest, pero, nunca llego a eso, y fui para el college de nuevo, para terminar. Ok, eso, miraste, miraste para atrás, si, si Kikáos te llegue a haber llamado, conociéramos a Benito Santiago Jr. El béisbolista. The MLB player, en vez de... No, porque ellos me querían fly out, para hacer un radio, porque como papi jugó con los Cubs, pues ellos me querían llevar para allá, para hacer un radio, un interview de eso, y ahí cuando yo como que, pero ¿cómo amé supposed to get over there? a veces no me dicen nada por una vez más el baloncesto era el camino en ese momento cuando me contrataron y eso pasó, yo cogí eso como un sign como que, well, I guess baseball is not the way to go en ese momento claro seguiste con el baloncesto ya cuando tú sigues con el baloncesto la mentalidad o tú ya tú sabías que tú podías jugar baloncesto superiores nacional o ¿cómo viene esa vuelta de alguien te dice, mira tú puedes jugar baloncesto superiores nacional en Puerto Rico o ¿cómo es esa vuelta contigo? es que la cosa que fue yo lo veía cuando yo venía para Puerto Rico en los veranos y cosas así, pues yo veía los pediódicos Dani Santiago, yo veía mucho eso y estaba hasta la liga de aquí yo practiqué como dos veces en la selección estaba Jay, Jay, como obvio más joven estaba gente pero yo estaba como en high school todavía yo era un nene la que me invitaron a una gancha y pasó eso y me quedé me quedé con el baloncesto y de no, 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 no es solo es demasiado como que no tenía nada comento sobre eso así como ok, pero cuando un ejemplo a ti trafició Mayagüez 2013 indio, ¿verdad? después de ganar el campeonato tú pusiste tu nombre y dijiste a mí me puso tu mamá te asustó ok, pues cuéntame cuéntame ¿cómo fue esa vuelta? ¿cómo tú te enteras? adiós, yo estoy en el rato de BSN no, porque ya yo tenía una hija ok y yo estaba hablando con mami y todo eso tengo y no sé qué iba a hacer que it was time to leave school pero mami cogió los papeles y lo me puso lo sometió y I'm like let's see what happens me cogieron y cuando me cogieron pues yo estaba no, let's let's go ahí cuando empezó todo pero de verdad si no fuera por mami yo no pues yo no sé cómo se entraba en el draft para ese tiempo no sabía exacto pensé que tú tienes algo que te llaman o whatever coach, something y cuando dijeron que en subscription whatever pues mami lo hizo y me dijo so you you get drafted que tenemos que agradecerle mami tenemos que agradecerle a mamá de que Benito entró al BSN o sea oye Benito mira vamos a ver qué sucede oye pero sabes que como son las madres con uno las madres con uno es brutal porque sabes él te está contando esa historia y te puedo contar 20 más que mi mamá ha hecho conmigo y es como que ah sí Benito ¿sabes qué? yo voy a montar a este muchachito en el draft toma aquí está ¿me entiendes? para que tú veas porque sabes y ahí es donde tú sigues viendo basketball was the way oh otra señal más no definitivamente eh Indians de Mayagüe 2013 ese equipo venía ya montado de ganarle un campeonato o sea ellos venían ya de estar bien arriba le ganaron a Arecibo en la final sabió Ricky y Carlos y Carlos porque los equipos volvieron Santurce y Ponce y nos trajeron a Donta y Donta bueno dos tres piezas claves yo como rookie mirando esto yo estaba con Ramón Clemente con Ramón Frank 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 fue el MVP en la final si no me equivoco en ese draft tú entraste con Sosa a los indios ¿no? Sosa fue antes que yo y después yo entré y después fuiste tú ¿cómo fue? llegar a Mayagüe empezar a practicar y y así mismo fue me llamaron y llegué ahí te llamaron ahí no fue como los clubes no 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 exacto me llamaron y dijeron que ah tú y Sosa vamos a ir a buscar y nada empezó el proceso llegaron a los hospedajes y me just started to work y yo poco a poco aprendiendo aprendiendo tenía a Waymi Rose como jefuerzo Waymi que caballo es verdad tenía los pinoc tenía los jefuerzos también estaba empezando mi cajera con muchos heavy hitters tú jugaste con Florentino también ¿verdad? con Florentino Valencia caballo también me acuerdo de él sí sí era un strong team y después la cosa que pasó they released me after oye era un rookie ¿entendés? o sea como se entendía ¿no? ¿soy tú ese primer año no jugaste mucho? de vez en cuando pero cuando se acabó la temporada me dieron mi derecho en hey you released puede ser que tú quieras fuiste agente libre ¿recuerdas tu primer juego? tu primer juego BCN ¿lo recuerdas? ¿qué jugaste? sí yo jugué contra Guaynabo contra Guaynabo Alamo Alamo estaba Junito es verdad Junito jugaba con Guaynabo claro me puso ahí en ese juego cogí como dos o tres rebotes como dos asistencias un donkey una huira algo así algo light pero era Guaynabo el primer punto era una huira era una huira y fue en Mayagüe en Mayagüe y después después de eso eran como que los tiros del midrange pero era un layup sí porque imagínate ese es el momento de mira dale que va te toca y sabes oye pues me soltaron y después ese año fui para Florida a trabajar tenía una hija mi hermana que estaba casada al tiempo el esposo trabajaba por un company de Boys Head de la carne y esas cosas me quedé ahí un tiempito pero que cogí una llamada después de Bobby Borrata con los Coyosan y yo estaba con él en 10 en high school en 10th grade allá en Guayama hasta que me transferí y me dijo que iba a correr aquí pues me quedé traer no va a ser regular pero te voy a dar los oportunidades y eso es lo que necesito y con el video que me iba a dar un par de minutos pues fui para el trabajo y dije I'm leaving it's not for me era un buen chavo para eso tengo para mí I was getting 12 an hour para empezar como un chamaco entiendes pero I had to get out of there esa no era la visión no, no iba a gastar mi talento o lo que puedo hacer claro entonces Boy me llamó made a decision y ahí empezó todo poco a poco poniéndome y está brutal Benito porque nosotros hablamos aquí con Oeni que ahora está estuvo envuelto en el cambio lo enviaron a Bayamón y a Oeni le pasó algo similar Oeni estaba allá afuera trabajando trabajando yo creo que era un mushroom farm o algo así y sabe y pasó lo mismo lo llamaron buscaron la oportunidad yo recuerdo en un podcast que tuvo ELO TV con Raymond Sintrón Raymond le pasó lo mismo Raymond estaba trabajando allá afuera y Arecibo lo llama mira que queremos traer son cosas que pasan en la vida y en la carrera que es como que una oportunidad adicional que se le da obviamente tú no habías tenido mucho tiempo de juego tú no te habías desarrollado todavía no habías puesto tu nombre en circulación pero cómo te fue con Bobby porque ya una persona que te conoce no fue de verdad fue perfect fue la mejor de verdad oportunidad si no fuera no tuviera un chance de que empiecen no tuviera cuando empiecen claro posiblemente tú estuvieras trabajando todo ahí claro exacto sí sí pero Bobby Borrata por eso él y mami fueron que empezaron mami el MVP mami el MVP esa fue la que te sometió en el sorteo Benito llega un momento y creo que fue para mí con los atléticos que tú te empiezas a desenvolver mucho más empiezas a sonar tu nombre o sea Germán tiene este chamaco el hijo de Benito Santiago el chamaco mete bola el chamaco juega bien eso fue que lo empezó el hijo del pelotero ahí cuando empezó todo primero claro ese charo y pero empiezas a tener oportunidad en el minuto y la gente te empieza a conocer ¿me entiendes? te empieza a conocer a ti como baloncelista y cuéntame un poquito de ese tiempo que tú estuviste en San Germán porque yo pienso que ahí en San Germán los minutos llegaron y tú te dejaste sentir o sea cada año era mejor para mí era en Perú eso es lo que yo podía hacer nada más cada año para obtener los minutos el dinero de contrato iba a estar ahí pero yo tenía que tener mis minutos y eso y también los veteranos que vinieron los refuerzos me hablaban y todas esas cosas they wanted me to succeed en eso claro I just gotta be graceful de verdad y blessed porque si nada más esa la necesidad es una oportunidad una oportunidad lo único que necesitaba un chance un chance y cuando empezó todos los nombres David Huerta entiendes toda esta gente all these big guys I was like you know I gotta show something I gotta do something yo tengo aquí que todos los años que estuviste en San Germán los números iban subiendo cada año y ya te estabas enfrentando a jugadores de nombres y estabas luciendo bien me entiendes los ojos de todo el mundo empezaron a a verte a verte más y yo y obviamente San Germán es un lugar que si tú empiezas a hacerlo bien la fanaticada rápido empieza ya te empieza a dar mucho cariño y hubo un momento dado que yo podría haber dicho que los jugadores franquicias eran eran tú y Ismael o sea eran los tipos the build around exacto tipos jóvenes que estaban jugando brutal ¿verdad? y y obviamente pues tú te estabas desenvolviendo súper bien ahí a mí me cogió sorpresa ese cambio también yo no lo pegaba está todo el mundo o sea que cuando te cambiaron a ti y a Ismael a los vaqueros era como que what's going on tú sabes yo me llamó Will Cannon porque Will Cannon era el coach mío para ese cambio en San Germán yo estaba haciendo laundry yo me acuerdo como me habíamos visto y yo digo mira me habló bien y me dio el cambio ahí cuando me fui estaba like oh damn out of nowhere la sorpresa sí como que me cambiaron para Bayamón pero con cualquiera cualquier coach o whatever como los principios que yo entiendo que yo sé que es un negocio I know it's a business claro nadie sabe eso mejor que papi entiendes tú lo viste sobre el tiempo los más guys que yo tengo con papi y nothing it just makes me understand it more mucho más claro pero lo bueno I know what I do y tú entraste con Bayamón lo tengo por aquí 2000 fue 2016-17 o fue el 16 no porque estaba en 2015 sí fue 16-17 esa final tú jugaste con Bayamón contra Recibo 2016 o no no 2018 pues tú entraste entonces el otro año ya ya cómo fue sabes ya estuviste en Mayagüez ya estuviste en en San Germán y ahora entraste en ese momento a los vaqueros de Bayamón que es una franquicia histórica es una franquicia yo diría que de las más grandes que ha tenido ¿verdad? el baloncesto superior nacional ¿cómo fue? está como que wow I'm in the like in the like one of the biggest places to play in the island yo caminé en esa en ese locker room y el primero que vi fue Dalmón Cristiano la de Point Card y como ese llevado como habla con los jugadores como era como que el general era el Point Card pero como ella hablaba ahí en la pisaja con los jugadores it just showed a whole not a level and I'm like this is it like this is the franchise right here si todo mundo está siguiendo esto así comparándole que estaba Mayagüez en San Germán y eso es un spot que lo mejor puedo aprovechar si me da la oportunidad yo entré en ese locker room hablé con ellos they accepted me open arms y todo pero cuando vi Cristiano hablando de eso cuando me he notic yo dije no esto es esto es esto es esto es esto es lo que va a pasar Cristiano es uno de los jugadores yo diría que más espectaculares que ha tenido la liga sigo diciendo que todavía se ve en condición que te puede dar un par de minutos buenos este tipo como trabajó y eso tú ya ves cómo es trabajando allá él y Mojica son los de verdad yo creo que son los más hard workers así que yo era teammates esa es otra mano tú has tenido unos teammates si si porque tú en Bayamont tú viste a a Mojica y Angel también Angelito obviamente Angelito tú sabes esos dos sí le gustan y saben trabajar y me enseñaron mucho a mí también llegaste y en el 2018 estabas en la final en el 2018 ustedes estuvieron en la final contra Arecibo contra Arecibo Walter me la quitó Walter y Walter no te va a dejar que nunca te olvides de eso el tipo ya tú sabes Assassin en esa serie también con Devon Jefferson United esa final Jefferson no fallaba esa final estuvo bien dura ni uno en la pintura era imposible tirabas encima de tres el hookshot lo que sea como quiera no importa era imposible ahí yo creo que empezó un poquito la rivalidad esta de capitanes y vaqueros porque esa final estuvo durísima y Walter estaba también ahí en su peak y David y David fue una final espectacular y tú estuviste ahí tú lo hiciste muy bien también como tú te sentiste ya estando en la final como que ya estoy en otro escenario un nivel un poco más alto lo hice bien como tú te sentías ahí lo peor fue como perdimos the worst feeling de verdad perdiendo un championship como que mirando ahí que ya se acabó todo tenía el championship en la mano lo entienden lo podía tener and just losing that feeling sucks like it sucks para mí it's like quiero muerder todos los dientes mío sí claro estás todo el año estás todo el año ¿verdad? como que pero cuando tú ganas oh my god it's the best feeling there's another feeling ustedes ganaron 2020 ese fue tu primer campeonato ¿verdad? 2022 el 20 fue en la burbuja un poquito diferente ¿verdad? porque pues no había fanaticada era como que closed out por lo del covid pero 2022 te los pudiste gozar yo gocé los dos yo gocé los dos no yo sé pero 2022 tienes a tu gente tú sabes la fanaticada vaquera detrás de ustedes tiene más power ¿verdad? que también fue una serie esta serie estuvo heavy ¿sabes? con San Germán sí y a mí me pareció interesante porque ese 2022 llegan a la final contra San Germán pues entonces están Ismael y tú que ya habían estado en San Germán y se encuentran a San Germán en la final obviamente dirigentes diferentes jugadores diferentes pero volver a San Germán a jugar en una final fue cool ¿te gustó? yo y Ismael y Cuba hablamos de eso y de verdad fue brutal regresando y es como que mira vamos a jugar este campeonato aquí llevándolo para casa como que todos estaban on board pero cuando yo y Ismael hablamos y vimos como que esto es donde estuvimos de verdad eso lo puso más más como dicen como que eso es más motivación todavía y la fanática de San Germán o sea la de los vaqueros también obviamente pero la de San Germán estaba también y estaba jugando el villano tú me entiendes estaba estaba son buenas son buenas son buenas este yo te quería preguntar ahí también un poquito más atrás de eso 2021 hablaste ahorita que no te gusta perder el feeling es malísimo se eliminaron aquí contra tu equipo ahora mismo men de Guaynavo fue una temporada obviamente ustedes en aquel momento perdieron a Angelito por lesión Guaynavo tenía tres refuerzos pero losing sucks anyway you know y ese y esos últimos ese año y el anterior habían tenido ya como que sus jueguitos con Guaynavo y estaba como que esta pequeña rivalidad you know era difícil era difícil siempre 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 Guaynavo le ha jugado bien a Guaynavo siempre no importa la era históricamente le han jugado bien todos los juegos míos contra Guaynavo Guaynavo siempre tiene un juego increíble contra los otros something con Guaynavo siempre todos los juegos pero ustedes también hermano ustedes en Guaynavo cada vez que Guaynavo pisaba aquí o era Benito ahora recientemente ¿verdad? Este Steffen Moe siempre tiene un juego bueno y la fanaticada obviamente la mitad de la cancha se llena de Bayamón eso es casi un home game era como un home game para ustedes porque entonces mete Guaynavo bulla mete Bayamón bulla eso tú no sabes en realidad es de eso home or away game porque ustedes están cómodos y eso se lo ha dicho también a la fanaticada de Bayamón viajan fueron a San Germán y yo quería tocar ese tema de la fanaticada de Bayamón porque hermano tú llegaste a Bayamón y tú te convertiste literalmente en el jugador más popular en la liga o sea uno podría argumentar y decir no el mejor jugador es Walter el mejor jugador es David es Angelito pero en términos de popularidad eras tú loco o sea eres tú todavía porque los juegos de estrellas el más voto que saca eres tú o sea que tú crees para ti que fue ese click de la fanaticada vaquera contigo que te hizo tan popular en Bayamón el corazón ellos están viendo el juego ellos saben que jugador está dando todo ellos saben quien puede ayudar ese equipo de ellos también ellos van por los juegos ellos están ahí del principio ellos tienen los ojos igual que como nosotros es increíble pero es un cariño increíble que le ha metido Bayamón y siempre cuando con el corazón no hay otra manera de jugar oye yo te lo digo porque y yo lo comento mucho con Eddy cuando estamos en particularmente cuando vamos a juegos en Bayamón que yo siempre le digo a Eddy Angelito voy a meter un triple y la gente aplaude super Mojica mete un triple la gente aplaude papi tú metías un triple ahí y la cancha se quería caer era algo que yo decía wow cuando Bayamón estaba en un recibe y Benito mete un triple aquí se acabó el juego porque la gente se mete una cosa que eres como literal el querendón de los vaqueros sin lugar a duda y me imagino que tú lo sentías en los juegos out of the games entre ellos y hasta los haters también lo siento no también claro pero ese apoyo entiendes es increíble de verdad like there's no words that's speechless porque de verdad nada más lo que entiendes tiene todos estos ojos mirando el juego BSN y diciendo todo claro y no la única manera que yo se juegue con el corazón I guess you know that's one speed that's it 100% y that's what that's what the people love aparte del juego porque aparte del juego Chris habló de los triples es la energía que tú traes a la cancha desde el desde el tip off desde el tip off ya tuve a Benito yo siempre me río porque a veces yo lo voy hablando solo y es como que te veo así es como que I'm hyping myself up de que vamos let's go y como que el demeanor tuyo una vez the boss in the air cambia por completo and it's it's god mode como lo están diciendo ahora verdad you're playing with my money man so ese otro hombre al frente de mi y no está jugando con mi dinero claro pero adicional a eso el swag porque es como como te acuerdas como Iverson pegó los tats y el swag Benito también pegaste ese swag aquí cuando los tatuajes las trenzas las trenzas entonces todo el mundo empieza con el predator esto fue porque en la burbuja no podía recortarme y ya estaba largo yo dije yo estaba cambiando con caretines yo tengo un story un post yo tengo un caretines en el tono cambiando para atrás después ganamos un juego es más era el segundo juego contra Guaynabo pues ese era el mejor de tres y el segundo juego yo jugué clutch que era para ganar si perdíamos lo eliminamos pues era el mejor de tres ellos ganaron el primer juego solo ganamos el segundo pero cambiamos el tono yo tenía el pelo largo me quita la hoja empecé moviendo y ahí cuando empezó como que mira mi hermana dice ¿por qué no te dure it up? braid it te dicen en el periodo y yo dije you know what I'll do it for fun no pensé que me iba a durar tanto y se las ha pintado porque te las ha visto que te las ha hecho tus cositas y vengo con un flowcito ahí para el primer juego en Guaynabo a ver cuál color voy a poner pero eso ha llegado al nivel de que hiciste tu que me acuerdo que lo hablamos en la cancha la otra vez el branding tuyo te hiciste un tatuaje y todo esto es tu brand esto es tu brand eso es súper bueno porque ya la gente se identifica con él claro y se identifica con las prensas tú sabes obligado quiero ser el licenciado para este año tener todos listos tener las gorras y todo y todo y todo y para el stream mirror y todo y todo estarán en la cancha así que muchas cosas suceden esta temporada definitivo definitivo este seis temporadas ¿verdad? con los vaqueros seis temporadas dos campeonatos cuatro finales fíjate algo que me llamó siempre me ha llamado la atención en ese paso que tú tuviste en Bayamón es que te vimos muchas veces empezaba otras veces venía el del banco ¿cómo tú te preparabas o te preparas antes mentalmente si un ejemplo una cosa es que estoy empezando otra cosa es que vengo del banco tú lo has hecho las dos ¿es algo que a ti te importa mucho empezar o venir del banco y cómo te preparas para ambas? no me molesta si vengo del banco o empezar pero es la razón ¿entiendes? si estoy en el trabajo bien why change this is my point of view pero para mí la verdad it's just about winning cuando tú ganas ese campeonato you just want to win no matter what there's no more better feeling than that y ahí también tú puedes madurar como que maduras más en eso pero para mí no it doesn't affect me obviamente me encantaría cuando digas el nombre mío primero yo acepto mi trabajo y lo que diga JJ we're going ya so that's all that matters ok super y bueno hablando un poco de eso sobre empezar y eso se entiende ¿verdad? if I ain't broke don't fix it pero es bueno ¿verdad? but it's bad to talk about yeah pero pero el Benito de hoy comparado con el Benito de Other Years ¿cómo toma esa decisión de que bueno yo hago lo que ustedes necesiten de mí a maybe un tiempo donde a lo mejor como Chris se habló en San Germán que estás subiendo estás en alta y que la muerte diga en ese tiempo mira para que vengan del banco tenía que ser cuando cuando estaba con Bayamón y empezó llegando a tener Angelito como todos estos 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 huge guys entiendes y ellos fueron que me llevaron para llegar a la octava para abrir mi juego más más como smarter on the court oh yo no soy perfecto claro entiendes ellos fueron ellos que también que me pusieron ese como que como you know mentalidad como que smarter si siempre estoy serio en la gancha y todo el mundo se me va a decir soy un loco o whatever eso pero no saben lo que está pasando la verdad menos yo eso es todo eso claro sí sí pero como así Angelito y mo ahí cuando yo me di el switch en esos esos añitos de Bayamond de verdad que me y más cuando ganamos el campeonato en el 22 eso fue otro paso más con esta familia que tenía ahí de verdad fueron ahí en ese momento cuando llegó Angelito Mo siempre cuando él llegó y firmó y cuando él llegó porque estaba en quebradilla cuando ganó y yo estaba en Bayamond 2017 él ganó con los piratas por ahí exacto y él llegó para atrás y él tiró y yo todavía me acuerdo yo se lo digo a él también yo era un rookie en el rookie en mi hoguero jugamos con Trabaya y estaba ahí y él me habló afuera diciéndome como era así como rookie you gotta keep your head your head straight you know you say that you can play the game you know but this is the league like that's how they do él siempre me he gave me advice me llevaba mucho en mi cajera y de rookie ¿entiendes? y mira qué pasó ganamos dos campeonatos juntos throughout the years and everything so de verdad yo maduré en esos años de verdad y fíjate que y él lo vivió porque él entró a la liga con Fajardo y él no jugaba mucho tampoco Mojica y después fue que ¿verdad? uno de los mejores shooters en la isla y él o sea ha jugado en varios equipos pero yo o sea a mí me dicen Javier Mojica yo porque ganaron el 2017 con quebradilla y virar para Bayamón cuando tú puedes decir no yo vamos para el Pac-Tubaca acá con quebradilla está difícil ¿sabes? está bien difícil yo creo que ese año él y Mike Rosario metieron bolas Tacho que ni acabándolas allá en los piratas si no no brutal Benito ¿qué tú que tú te llevas de esos seis años con los vaqueros? ¿qué tú te llevas de la fanaticada de tus compañeros de equipo de la franquicia en esos seis años? de los fanáticos y los compañeros míos man good years good years y de verdad lo que yo yo un word es love hablando claro yo puedo decir love a eso porque on and off the court somos familia somos brothers tenemos tiempo malo tenemos tiempo bueno peleamos cada uno nos recuperamos de eso nos fuimos todo lo que que tú puedes pensar que hay un equipo que puede pasar no todo el mundo piensa que hay un dynasty pero nadie sabe lo que está pasando en la sala y en el exterior entonces tenemos un montón de situaciones y lo mejor que fue es que nos fuimos de eso entonces nos sentimos y nos handle el negocio y seguimos adelante eso que meto ese equipo también so it was como se dice eso es por eso y llegaste a tres finales porque 2023 también verdad aunque no no salieron airosos cuando jugaron con los gigantes este pero ahora Benito ahora llegas ese tono ese tono a los Mets the way now como quien dice cruzaste el río y ahora ahora estás en way now te sorprendió el cambio como que tú te sorprendes como que wow porque son 6 años y de repente wow yo no operaba un cambio yo no lo operaba yo no pedí cambio you know I was just gonna let buy guns be buy guns ok pero la que hacer un negocio yo estaba en Colombia cuando pasó esto y estaba jugando allá y me llamó la gente mira este rumor bla 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 si va a pasar I'm like let me know when and just let's go pero eh es 50-50 puedo decir que me corrió sorpresa y no a mí me va a ver pero también I understand why I understand qué quiere like the road they want to go with so I'm just a player no puedo decir nada I just know what it takes to be on the court and keep going y y llegas a way now y yo creo que uno de los equipos que en el off season ahora este del 2024 que más se ha movido ha sido way now te traen a ti vienes con Ryan también so vienes con con Ryan Pearson eh todo el mundo vio antiel el 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 con doy howard eh ronde y holly jefferson eh sabe las expectativas aparentan ser de ganar sabe te traen a ti un jugador que ha tenido tres finales dos campeonatos ronde y holly jefferson o sea los movimientos que se están viendo en guaynabo son eh para ganar como como tú ves ahora mismo verdad no hemos empezado pero como tú ves el equipo ahora mismo eh todavía falta el jugador que llegue ni eso pero hasta el momento de que yo vi y practicando y eso everything's just free you know se siente alegre like everything's just los otros compañeros trabajando duro like el rhythm y el flow y la chemistry ya está creciendo rápido en un rapid pace so you know me puedo decir eh que guaynabo be ready guaynabo be ready me gusta me gusta porque bayamón be ready mirenme ahí bayamón ustedes tienen cita con nosotros y nosotros tenemos red igual predato benito ahorita me hablaste de de que tuviste en un momento dado practicando en la selección y practicaste con jayy pero jayy va a ser el coach ahora este y y yo nosotros cuando se estaba con perdón si iba a dar el cambio de de rondey eh hipotéticamente dijimos contra si se da el cambio como es esto que se yo mi opinión que yo se la dije a eddie yo le dije si jayy logra eh mesh a los muchachos verdad eh a ti a a gary a rondey el otro refuerzo que venga sea howard sea cozin whatever es campeonato nada o sea los nombres están ahí este y y los movimientos cuando a ti te traen el cambio o sea te dicen mira aquí venimos a claro a ganar full claro that's the only way I work 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 y hablé con que entreno a los otros Roy y también me lo digo you know like me dice de mi experiencia de lo que estaba en los finales que no hay algunos jugadores que no estaban no tenían esa oportunidad I'm here to help right that's the only way you know I just wanna play y yo sé que me va a dar la oportunidad y créeme que lo voy a aprovechar y yo sé que Jay está contento yo sé que G-City también está contento G-City nosotros estamos bien contentos bien contentos claro la cancha mano esa cancha era un paraíso de tiradores yo le digo te he visto jugar mucho ahí y generalmente te va bien detrás del arco ahí el tiro lo tiene pero hablaste ahorita que se siente más free vamos a ver un Benito que ataque más el canasto que haga otras cositas que no vemos hace tiempito tú vas a ver un smarter Benito you know nice and that's all I can say right now nice I'm sorry I'm sorry I'm sorry I can say what I've been working you know I don't record my videos of work and no none of that so nada más vengo diciendo que a smarter Benito viene free minded yo quiero hablar hablé contigo de esto un poco fuera de cámara quería preguntarte porque es algo que está corriendo mucho por ahí lo hablamos con OEN y también este cuando lo tuvimos aquí Ramón Clemente también habla mucho de esto desde el mental health cuando se trata de los atletas porque las personas o sea se ven una cosa que es lo que está en el tabloncillo y tú te preparas de una manera para eso pero cómo te preparas también para el off course stuff o sea porque son son dos cosas totalmente diferentes o cómo tú te preparas mentalmente para todo lo que sucede en tu vida take everything one step at a time de verdad como dicho en el debate shout out to the debate yo estaba hablando con un psychiatrist por dos meses de la season y dos veces a veces una vez a la semana dos veces maybe three yo fui dos veces y tenía tres veces a la semana pero también es lo que hablamos de cosas básicas you know it's just people think it don't work if you haven't tried it you know I mean I had to experience it yo mismo like for myself y de verdad I don't regret it me hizo hacer como que ver un like things differently healthier you know de verdad so ni nada más puedo decir es porque este trabajo es un grind then if you can't hold criticism y cosas así or todo lo negative down like if you can't hold you're gonna have to leave like no hay otra manera and that's all mental so si yo vi eso yo hablé con mi hermana y mi hermana fue que me dio también esa idea y hablé con con un psychiatrist y de verdad it was there's nothing wrong about it I don't know yo no sé porque like why is it look real cuando yo sorté esa info por la primera vez con el debate ah chico y comentarios como que ah que esperaba si me necesito nada más que pelear yo esperaba y no a mi pero no it reads the everything is out of context siempre pero no yo recomiendo lo de verdad it's nothing wrong get your mind get your chest out free you know it's to me it just did it worked wonders for me in my situation y es difícil para especialmente a los muchos de aquí porque it's a short season here y ustedes juegan aquí pero tú viajas tú estás jugando en Colombia también igual que hay muchachos aquí que van para México para República para Europa o sea que se acaba el BCN pero ustedes siguen en el grind ustedes siguen un grind al año prácticamente y ustedes cogen off season cuando ustedes quieren si no quieren seguir jugando porque si es por ustedes ustedes para mí pueden jugar literalmente todo el año lo que pasa es que la gente se le olvida que los muchachos fuera de ser jugadores son seres humanos ven a Benito dentro de la cancha ellos lo ven jugando y después que es de ahí ellos no lo ven me entiende y entonces la gente tiene un hard time pensando en que ah mira esos tipos pueden tener emociones me entiende y el juego no es todo físico es mental también y emocional me entiende y y si ellos mentalmente y emocionalmente están bien en la cancha van a producir más porque tienes o sea tienes tu mente libre me entiende te puedes enfocar y y estos tipos salen de aquí tienen familia mano ellos tienen familia tienen hijos tienen pareja tú sabes situaciones cosas externas que quieren hacer o sea no no se nos olvida muchas veces eso me entiende y yo te digo una de las primeras veces que yo hablé contigo y tú hablaste de tu el face verdad cuando estás en cancha uno no conoce o sea yo solamente te veía a ti por ejemplo en la cancha yo decía este hombre serio verdad pero cuando tú hablas cuando yo hablé contigo por primera vez ahí fuera entrevistas y dices esto muy claro muy claro me acuerdo yo decía yo yo decía este tipo es a fuego lo que pasa es que obviamente este tipo es algo totalmente diferente pero hay muchos jugadores así y entonces como la gente no te conoce maybe de esa manera pues lo que te ven y dicen este tipo es así este tipo es así no te conocen si no por eso yo me quedo fuera de la red de tanto ¿me entiendes? there's always gonna be criticism a lot of hate and all that same pero pero you gotta channel that ser fuel hablando hablando de fuel hablando de fuel tan reciente como hace una semana o menos de una semana salió una lista de top 30 con los muchachos del debate con el corillo del debate saludos a los muchachos del debate que la iniciativa que nos invitaron a muchos poscateros a hacer ese top 30 tú estabas 28 yo lo tengo aquí lo tengo aquí lo tienes ahí hay 27 tipos mejor que tú Benito yo no más no me hagas que ir porque estoy poniendo aquí en el spot pero yo no más voy a decir es two sides of the court that's all I'm gonna say nice it's not about posts it's not about likes yo la vi yo dije niño Benito esa posición como que para arriba 28 pero yo pienso oye mamá yo pienso que cojo por todo lo que pasó en la temporada you know what I mean like be honest be honest with that list man be honest pero tú viste tú viste muchos nombres también por ahí porque aparte aparte del tuyo está el 28 te sorprendió otros nombres otros nombres no nombres posiciones maybe que tú dices al frente de mí no ajá acepto like my reaction que cuando yo vi jugadores que están al frente de mí yeah big time big time big time y ok yo estoy humilde de los humildes no 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 if you wanna speak facts yeah 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 you wanna talk about numbers and resumes or si otra persona dice algo de campeonato o whatever like ajá you have to be in that conversation you gotta speak the facts right you can't just pick somebody just because you like their posts like their stories you know what I mean because they're friends todo es a movement like that y los de hasta ver el top 10 lo viste yeah I gave I gave I gave but I agree with some I'll go agree con algunos yo me voy a contar en mi caso I know for a fact that should not be 28 I know that for a fact that's nice that's nice yo lo prefiero así porque it fuels you porque tú mismo porque tú mismo también los días de los números entiendes los números yo subían en mi cajera you know what I mean every year yep so it's like everything speaks for itself you know y yo sé I'm not the only one oh for sure yo pienso que yo pienso que muchos muchos también vieron maybe no y no fue tu culpa tampoco vieron otro otro tipo otro Benito en cancha pero again y no vamos a montar detalles en eso pero había muchas cosas pasando la temporada pasada si tú entiendes si tú vas para los juegos you see you see el eye test que lo hablamos de hecho cuando estábamos ese mismo día hablamos mucho del eye test porque no puedes ver el box score y decir oh diablo ven así que no es lo mismo no viste como produzo no y lo que él te dijo es to side to the court también hay que defender se van a los muchachos nuevamente del debate que eso esta lista el año que viene va a estar mucha gente va a estar buena va a estar buena fue una una muy buena idea y y y estamos agradecidos porque nos llamaron también para para ser parte de eso pero así como Benito tienen que estar o todos los demás también que se quedaron fuera de la lista o que entienden que están muy abajo tienen que estar igual pero no lo hicimos con el sentido de chavarlos ustedes ni nada lo hicimos como que para empezar con algo pero obviamente todos nosotros sabemos que estos tipos tienen tienen lo suyo tú sabes y y vamos a ver a Benito este año en el en el Quijote Morales vamos a ver un predator metropolitano papá yo estoy esperando yo estoy esperando la primera yo estoy esperando el primer triple tuyo yo estoy esperando el primer triple tuyo y estoy y te pregunto primer juego de la temporada la liga sabe lo que hace tienen los metropolitanos visitando a los vaqueros ¿qué tú esperas? de el reception wise ahí en Bayamón love man oye yo entiendo que se van a hablar para molestarme detrarme pero escuchando y con entiendes cuando gritaron el nombre mío en arena en ese final yo creo que yo creo que va a tener su ovation de la fanaticada lo que yo dije ahorita o sea y por eso lo pusieron el primer juego contra nosotros para eso mismo el jugador más popular en Bayamón era Benito by far y yo creo que la fanaticada lo va a recibir con mucho amor y los compañeros también obviamente tú sabes es más Benito va a meter un triple con Guaynao y tú vas a escuchar dos o tres se van a confundir la fanaticada se va a confundir va a meter un triple la gente ¿qué hago? ¿aplaudo o qué hago? todo va a ser love hasta que tú metas este tercer cuarto quinto triple y ahí la gente va a ser como que ya basta basta vale mejor que nadie tú sabes cómo son los fanáticos los fanáticos de Bayamón son los que sacaban el juego y están a la parte de atrás esperando por ustedes para tirarse fotos y todo eso yo espero si me preguntan a mí yo digo el primer juego va a ser all love all love contra Benito qué bueno después que cuando vean que tú los estás matando van a decir espérate este tipo está en otro lado no puedo apoyarlo no puedo apoyarlo claro claro este Benito te queremos agradecer por sacarle tu tiempo y venir acá con nosotros a hablar de tu carrera de todo ¿verdad? la parte on and off de court este no sé que tú más quieres decir Eddie con Benito yo creo que él está ready él está ready y él lo que quiere es que suene a la chicharra que empiece la liga y que suene a la chicharra sí definitivamente bueno de verdad bien agradecido de nuevo tú sabes nosotros esto es algo que estábamos tratando de hacer hace tiempito porque en verdad somos fans queremos nos gusta mucho tu juego y estamos súper contentos de poder tenerte aquí no tan solo aquí con nosotros en el estudio con nuestro equipo nosotros somos neutral nosotros somos bien vocales con eso somos neutral pero somos de why now a última hora obviamente queremos lo mejor para los Mets tenemos tenemos muchas cositas en mente y de verdad sumamente agradecido contigo y queremos que todo te salga bien brother queremos que todo te salga bien en la cancha on the court off the court mi gente está gaming también si lo ven por ahí mira Twitch está en Twitch ¿no? ¿cómo te consiguen en Twitch? VSJ Santiago Junior VSJ VSJ Santiago Junior underscore Santiago y ya tú sabes Twitch Gaming está en todas Benito así que sigan en todas sus redes sociales igual que ustedes saben Webnético Studio aquí en Guaynabo la nueva casa también de Benito Santiago porque es la bestia el prea tormento nos vemos la próxima check it out